¿Por qué confías en mí como ninguna? ¿Por qué me dejas vivir tal como soy? ¿Por qué te gusta soñar bajo la luna y acompañarme sin saber a dónde voy? ¿Por qué me esperas amor de madrugada y no te puedes dormir sin verme aquí? Porque mi vida sin ti no vale nada, vas a saber lo que quiero hacer por ti Por ti robaré la luz del sol, por ti venderé mi corazón Por ti pintaré todo de amor y si un día soy mejor será por ti Por ti robaré la luz del sol, por ti venderé mi corazón Por ti pintaré todo de amor y si un día soy mejor será por ti ¿Por qué no dudas jamás de mis palabras? ¿Por qué me hace yo sentir otra ilusión? ¿Por qué me siento vivir cuando me hablas? Y entre tus brazos se me pierde la razón Por ti robaré la luz del sol, por ti venderé mi corazón Por ti pintaré todo de amor y si un día soy mejor será por ti Por ti robaré la luz del sol, por ti venderé mi corazón Por ti pintaré todo de amor y si un día soy mejor será por ti Por ti robaré la luz del sol, por ti venderé mi corazón Por ti pintaré todo de amor y si un día soy mejor será por ti Por ti pintaré todo de amor y si un día soy mejor ser mejor será por ti